Luis Eduardo Martínez, candidato, le consulto, ¿cómo está el proceso de acreditación de los testigos por parte de las organizaciones que lo apoyan? Viene avanzando, ayer en la mañana evaluamos con nuestra secretaria de organización nacional, la alcaldesa Miriam Donacimiento, la marcha de la carga y de la impresión de las credenciales, los testigos de la acción democrática, pero igual lo está haciendo COPEI, Derecha Democrática Republicana, Popular, el Movimiento Republicano, Bandera Roja y Unión Nacional Electoral. La acción democrática ayer en la mañana tenía ya impresa el 76% de las credenciales y está en un proceso de capacitación intensivo para sus testigos. Nosotros estimamos que para el día de mañana ya debemos haber culminado la carga de testigos y la acreditación respectiva para distribuir entonces las respectivas credenciales en todo el país. Algunos han dicho que hay un problema, incluso cuando me reuní con el Centro Carter fue una de las preguntas que más quisieron respuesta, hasta el punto que uno de los participantes en la reunión, el diputado Oscar Rondero, tenía encima las credenciales del Estado que representa que no es parte, y le dijo, mire, aquí está, y le pidieron incluso que tomaran fotos para dar fe de que efectivamente las teníamos. Lo que me han dicho los técnicos es que se procede a la impresión en serie una vez que se ha culminado la carga de una entidad federal, y entonces tú finalizas el proceso, colocas allí, marca, afinalizas y sabes cuándo puedes imprimir. O sea, la impresión de credenciales individuales es particularmente complicada. Pero bueno, nuestra aspiración, te repito, es culminar en las próximas horas. ¿Cómo es la evaluación que usted puede percibir de esas reuniones con observadores internacionales hasta el momento? ¿Qué dicen en torno a la situación, a la actualidad política nacional? Bueno, la mayoría de los que asisten a las reuniones, observadores, acompañantes, tienen distintas denominaciones, expertos electorales. En una primera fase, lo que quieren es nuestra opinión, escuchan. Y insisten muchísimo en la necesidad de que se cumplan con los estándares internacionales en un proceso electoral. Lo que sí les he dicho una y otra vez es que, hasta por su número, la tarea que van a realizar es muy somera. Puede que me equivoque, la cifra ya ha variado, pero los expertos electorales de las Naciones Unidas, por ejemplo, con quienes me reuní, me informaron en ese momento que eran solo cuatro expertos electorales que iban a estar en Venezuela en esta semana. Porque ellos van a prolongar su estadía hasta después de las elecciones. Los del centro cárter, si no recuerdo mal, son apenas diez. Los expresidentes, que conversé anoche, también tienen poca posibilidad de incrementar el número. Mañana me voy a reunir con los delegados de COPAL, de la Confederación de Partidos de América Latina que viene. También un número que anda alrededor de diez. ¿Qué digo con esto? En un país donde hay 30.026 mesas de votación, 15.000 centros de votación diseminados a lo largo de nuestra geografía, es bien poco el papel de supervisión estricta que pueden realizar los acompañantes, observadores, expertos electorales. Levantar un informe general, porque en cada caso pareciera que sea su misión, para hacer recomendaciones para posteriores elecciones. Entonces vuelvo a repetir lo que para mí es lo fundamental. Corresponde a los candidatos y a los partidos garantizar la mayor transparencia en el proceso y los testigos son claves. Yo incluso decidí, para dar el ejemplo, ser testigo en la mesa de votación donde voto en el Liceo Agustín Codazzi en Maracay. Porque ese día no hay función más importante que la del miembro de mesa y que la del testigo. Tienen una gran responsabilidad tanto los miembros de mesa como los testigos. Así que por Venezuela háganlo bien. En estos días, en las plataformas y redes sociales se habla mucho del secreto del voto, también del reconocimiento de los resultados. Ambos aspectos, ¿cómo los evalúa Luz Eduardo Martínez en este momento? Pero no solo por mi experiencia, sino también por lo que he conversado con rectores del CNE. El secreto del voto está garantizado. No hay manera alguna, salvo que tú lo reveles, de que se pueda señalar por quién votaste. Además es un proceso muy expedito. Estábamos calculando ayer, podemos estar hablando de entre 25 y 30 segundos, que es lo que se va a tardar en votar. La mitad de un minuto. Eso significa, por cierto, que ustedes, comunicadores sociales, pueden encontrarse a media mañana del domingo que no hay casi colas. Y entonces mucha gente podrá decir, oye, es que la gente no está votando. Sí, la gente está votando, pero el proceso es muy expedito. Y en cuanto al reconocimiento de los resultados, eso es obvio. Y quienes estamos en esto deberíamos entenderlo así. Si tú participas en una elección, si tú te inscribiste en el Consejo Nacional Electoral, si tú seleccionaste tu lugar en la tarjeta, si tú has participado, en algunos casos con uno que otro incidente, a lo largo de estos meses, en una pre-campaña, en una campaña, si tienes testigos, si has estado preparándolo, si vas a votar, obvio que al conocerse los resultados estás obligado a reconocerlos. O sea, sería una torpeza extraordinaria el que alguno de los candidatos, los partidos que lo soportan, pretenda el día 28 de julio introducir un discurso que llame al desconocimiento. Hay que reconocer los resultados, que ese día se conozcan, se hagan públicos, porque todo lo que hemos revisado una y otra vez y las auditorías efectuadas, si lo demuestran, permite tener confianza en el sistema electoral. El director Juan Carlos del Pino ha sido crítico de algunas actuaciones del CNE, pero una y otra vez ha dicho, y en una conversación no privada, porque había varios a mí alrededor con él, en un evento social reciente, él dijo, respondió, cada vez que le preguntaban, ¿hay posibilidad de un fraude? No. ¿Hay posibilidad de un fraude masivo? No. El sistema electoral automatizado del Consejo Nacional Electoral tiene capacidades tales que imposibilitan que se distorsione la votación popular. Así que esperemos los resultados con confianza, esperemos los en familia y conocidos estos dispongámonos a abrazarnos y a dejar atrás tanta confrontación y empezar el día lunes una nueva historia en Venezuela. Hay participación de la audiencia, voy a compartir con usted algunos de esos comentarios, escribe Luis Loyo. Saludos, pregúntele a su invitado, ¿qué opina sobre el gran despliegue de campaña oficialista con el presupuesto, el uso del erario público y si en el caso de resultar ganador Edmundo González Urrutia reconocería el resultado? La primera parte de la pregunta, la respuesta es obvio, es absolutamente rechazable, repudiable el despliegue grosero de publicidad, propaganda del candidato a la red de John. Es más, en un país donde hay tantas dificultades, basta pasearse por una avenida y ver cada poste con un pendón que uno se imagina cuánto cuesta para entender que hubo una dilapidación excesiva. Y en cuanto al triunfo de cualquier candidato, cualquiera de los 10 que han sido admitidos, postulados y cuyos rostros aparecen en el tarjetón electrónico, el que gane en las elecciones, ten la seguridad a Francia y ten la seguridad a quienes los están siguiendo, tengan la seguridad en lo que a nosotros se refiere, en lo que se refiere a la acción democrática y a sus aliados, minutos después de anunciado el resultado va a ser reconocido y nos pondremos a la orden para, reitero, construir una nueva nación. Hay otro comentario, le escribe arroba bolívar-divisa, si Luis Eduardo Martínez pierde, ¿llamaría a una guerra civil? No, 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 pero no solamente si yo perdiese, es que cualquiera, insisto, que sea el resultado, mi llamado seguirá siendo el mismo. Vamos a entendernos como hermanos, como hermanas que somos y definido entonces quién es el presidente de la República, dejemos atrás la confrontación. No hay nada que nos haya perjudicado tanto en los últimos años como esas peleas sin sentidos. Otro de los comentarios hace referencia a las declaraciones del día de ayer del presidente del CNE, Elvis Amoroso. ¿Qué opina el invitado de las declaraciones que dio ayer el rector Amoroso? Bueno, yo estoy obligado, por mil razones, a no introducir mayores elementos de cuestionamiento al proceso electoral. Porque creo que lo que más daño puede causarle, no solamente al proceso, sino una vez conocido el resultado al país, es precisamente generar ruido alrededor de lo que está sucediendo. Así que yo prefiero pasar esa página e insistir que estamos obligados a darle confianza al electorado para que vaya a votar y a los testigos y miembros de mesa para que cuiden y preserven el secreto del voto y la naturaleza del voto. ¿Por qué debe votar este domingo el ciudadano venezolano? Bueno, por mil razones. La primera de ellas es porque es un derecho que tenemos y los derechos se ejercen a plenitud. Y la segunda razón es porque están en juego distintas visiones del país. Y cada una de ellas puede significar un destino diferente para Venezuela. Entonces yo creo que es indispensable que cada quien emita su opinión para que Venezuela se enrumbe en el camino, que la gran mayoría decida. Adicionalmente a eso, durante muchos procesos anteriores, cuatro, cinco, la gran mayoría de los venezolanos no votaron. En las elecciones regionales el 57.1% no votó, en las parlamentarias el 60%, en las presidenciales últimas el 60%. ¿Qué significa eso? Que más de la mitad de los venezolanos se quedaron en sus casas, no sufragaron, pero no fueron parte de una decisión que nos trajo hasta aquí. Si usted no vota el domingo el 28 de julio, usted está votando. Usted está votando para que continúe esta pesadilla. Usted está votando para que continúe esta situación tan dramática. Así que no se quede en su casa. Vote. Porque es un derecho, pero también porque es una oportunidad excepcional para contribuir a que el país sea diferente. Muchísimas gracias al candidato presidencial Luis Eduardo Martínez por habernos acompañado esta mañana en Primera Página. Muchísimas gracias. Siempre grato.